El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar Conquista en la China, conquista en el Japón Conquista en Puerto Rico y conquista en Nueva York El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar La mujer queda sola y el hombre en alta mar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar Conquista en la China, conquista en el Japón Conquista en Puerto Rico y conquista en Nueva York El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar Yo le doy mi consejo, mi consejo de honor Mejor es que conquista en cada puerto un amor El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar Conquista en la China, conquista en el Japón Conquista en Puerto Rico y conquista en Nueva York El hombre marinero no se debe casar Gracias por ver el video